En el Cairo A una linda suramita yo seguí Porque a su mirar no supe resistir Y el amor a sus ojitos me guiñó Cual si fuera una tierna invitación Y sus lindos labios tras el velo Dulce verde me dijeron Que iba a ser mío tu amor Moraje en ti, escúchame Yo tu pasión quiero tener Son tus recuerdos los que muerto junto a mi Tus negros ojos y tus labios carmesí Moraje en ti, escúchame Yo tu pasión quiero tener Tus negros ojos y tus labios Y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré Solamita que buscando amor vas Muy pronto te cantaste de mi amor No recuerdas de las horas que pasé Que me ha quedado por el sol Quemado por el sol bajo tu balcón Y porque tú te burlaste ya y de mí Sin motivos para esto nunca te di No era sincero No era sincero tu fiel cariño Y yo como un tierno niño Y no ser de lo creer Y no ser de lo creer Moraje en ti, escúchame Yo tu pasión quiero tener Son tus recuerdos los que guardo junto a mi Tus negros ojos y tus labios carmesí Moraje en ti, escúchame Yo tu pasión quiero tener Tus negros ojos y tus labios y tus besos Son recuerdos que jamás olvidaré Son recuerdos que jamás olvidaré